El ruido, un aspecto contaminante invisible. En la actualidad, el ruido es considerado un problema público que ha ocasionado diversas afectaciones de manera física y mental. La médico especialista en medicina del trabajo Nayeli García, destacó que la norma oficial de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social establece cuidados específicos al escuchar un sonido de más de 85 decibeles por un tiempo prolongado, ya que podría generar daños al oído. Ya en un tráfico intenso, en construcciones y demás, son 100 decibeles. Utilizando una aspiradora o colocando una licuadora, son 80 decibeles. Entonces, podemos estar expuestos a ruidos en diferentes condiciones. Sin embargo, lo más importante es tener en cuenta que no estemos expuestos a más de 85 decibeles por más de 8 horas. Eso es lo más importante. Por ello, las personas deben cuidar la intensidad y el tiempo al que se exponen a un sonido alto, ya que de lo contrario, pueden causar daños irreversibles a los delicados mecanismos del oído interno, lo que puede resultar en pérdida auditiva o incluso sordera. El órgano más afectado, obviamente, es el oído, específicamente el órgano de la audición. Sin embargo, pues trae más alteraciones o a nivel sistémico. Es decir, pues bueno, provoca falta de concentración. Si es en la noche, falta de conciliación de sueño. Favorece el que tengamos aticardia o hipertensión arterial. La población está expuesta a otros ruidos ambientales como conciertos, música fuerte en bares, ferias y fiestas. Por lo que se recomienda utilizar tapones auditivos u orejeras que aíslen de manera parcial el sonido. Para Coracid Noticias, Victoria Flores. Para Coracid Noticias, Victoria Flores.